Hola, cinéfilos. Bienvenidos a El Luroncito te lo cuenta, el lugar perfecto para todos los amantes del cine. Aquí encontrarás reseñas detallados de tus películas favoritas, análisis de tramas intrigantes y todo lo que necesitas saber sobre los últimos estrenos. ¿No tienes tiempo para ver una película completa? No te preocupes, te traemos los mejores análisis para que no te pierdas nada. Suscríbete y acompáñanos en este emocionante viaje por el mundo del cine. Acción, suspenso, comedia y mucho más, todo en un solo lugar. Hoy les traigo loco por Mare. Qué alivio tan bendito es la risa. Va en contra de las buenas costumbres, los valores, la corrección política y el decoro. Nos expone como lo que somos, el único animal con sentido del humor. Algo pasa con Mare es un puro ejercicio de mal gusto y contiene cinco o seis secuencias explosivamente divertidas. Vale, cinco explosivas y una moderada. Me encanta cuando una película toma el control, barre mis dudas y objeciones y me obliga a reír. Estoy teniendo una reacción física, no intelectual. Hay tanta libertad en reír tan fuerte. Me siento purificado. Algo pasa con Mare es el último trabajo de Peter y Bobby Farrelly, hermanos cuyos créditos anteriores incluyen. Tonto y retonto y Kingpin. El buen gusto no es su punto fuerte. Tonto y retonto incluye una escena en la que un niño ciego se da cuenta de que la cabeza de su periquito está sujeta con cinta adhesiva. Kingpin incluye una escena en la que la mano artificial de un jugador de voló se queda atrapada en la bola y rueda por la pista. Flop, flop, flop. Ahora bien, aquí tenemos una película sobre una mujer hermosa, alegre, buena y pura, que inspira a una notable variedad de pervertidos a enamorarse de ella. Hay algo en ella. Mare es interpretada por Cameron Díaz como una chica guapa de instituto que sorprende al nerd dad, Van Stiller, al invitarlo al baile de graduación, a pesar de que tiene kilos de brackets en los dientes. Tengo una obsesión con los brackets, reflexiona, mucho después. Chara parece orgulloso para la cita, solo para desencadenar la primera de las secuencias escandalosamente divertidas de la película cuando pide usar el baño y de alguna manera se le engancha en la cremallera esa parte de la anatomía masculina en la que uno menos quiere pensar en relación con las cremalleras. ¿Es la salchicha o las judías? Pregunta el solícito padrastro de Marry. En una película menor, eso sería todo, los directores esperarían que nos liéramos de su desgracia y la trama seguiría adelante. No. Los hermanos Ferely. Cuando se ponen en marcha, siguen. Construyendo, atreviéndose a superar cada atropello. No revelaré cómo se desarrolla la escena, salvo señalar la perfecta sincronización del primer plano inesperado. Pasan 13 años. Ted sigue enamorado de Marry. Contrata a un investigador de mala calidad llamado Eally, Matt Dillon, para que la localice. Eally, con uno de esos bigotes que gritan y desconfía de mí, la encuentra en Miami, descubre que es una chica increíble que sigue soltera y decide quedarse con ella. Le dice a Dar que pesa 113 kilos, tiene cuatro hijos de tres padres y acaba de embarcarse hacia Japón como novia por correspondencia. El truco de Eally es escuchar a escondidas las conversaciones de Marry para saber exactamente lo que ella quiere oír. Una de las cosas más importantes para ella es su hermano retrasado mental Warren W. Bro Brown, a quien no le gusta que le toquen las orejas. Eally se hace pasar por la persona de sus sueños, un arquitecto con un condominio en Nepal, al que le encanta trabajar con gente retrasada mental, pero despierta las sospechas de otro de sus pretendientes, Tucker Lee Evans, que es un arquitecto que usa muletas. Tal vez. No tendría sentido describir más la trama. La trama existe, como todas las tramas disparatadas, simplemente para llevarnos de un chiste a otro. En los anuncios de televisión, es posible que ya hayas visto el momento en que el perro del vecino de Marry, muy bronceado, necesita que le reinicie en el corazón. Eso es porque le han dado un sedante. También hay una escena en la que el perro está drogado y su objetivo humano hace cosas con las paredes y los muebles que no se veían desde la secuencia Aslos reír de Donald o Connor encantando bajo la lluvia. Luego están los peculiares e íntimos preparativos que Jack lleva a cabo antes de su primera cita con Marry. Me he detenido aquí frente al teclado durante muchos minutos, tratando de decidir cómo describirlos, a, en un periódico familiar y, b, sin arruinar la diversión. No puedo. Simplemente observaré con admiración que después de que la escena estalla en una risa prolongada e incrédula, los Ferely encuentran una manera de sorprendernos con una consecuencia completamente inesperada que nos hace estallar de nuevo. Entre los otros personajes de la película están Cressaliad, como Dom, un amigo de Chad que tiene una afección cutánea nerviosa, sabes lo que se siente tener un punto blanco en el globo ocular, y Magda, Len Shea, la vecina, cuyo bronceado la hace parecer como si hubiera pasado por el mismo proceso que produce Slim Gems. Magda. Es divertida de una manera extraña y exagerada, pero Dom es más espeluznante que divertido, o es que simplemente tenemos miedo de contagiarnos de su sarpullido. Stanley Kaufman, el gran crítico de cine de The New Republic, estuvo en el programa de Charlie Rose la otra noche, compartiendo los descubrimientos de 40 años como crítico de cine. Lo que ha notado a lo largo de los años, dijo, es que estamos viendo más buenas películas dramáticas que en los viejos tiempos, pero menos buenos entretenimientos. Es más fácil sobresalir en el drama que en la comedia. No tengo idea si a Kaufman le gustará algo pasa con Mary, pero su punto se aplica a mí, después de meses y meses de comedias que no me hicieron reír, aquí por fin hay una que sí lo hizo. Gracias. 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 Gracias.